Muchas gracias. Información en vivo. Un tráiler cargado de mineral quedó colgado en el precipicio por fallas mecánicas. El tráiler, que transportaba hierro y que venía desde la localidad de Belile, en el departamento de Cusco, hacia el puerto de Matarani, en la provincia de Islay, quedó colgado a punto de caer a un precipicio en la carretera. Según las primeras investigaciones, efectivos de la Policía Nacional manifestaron que el carro tuvo un desperfecto, por lo que el conductor tuvo que hacer maniobras peligrosas debido a que tuvo inconvenientes con los frenos. El chofer ingresó hacia La Pampa recorriendo varios metros sin percatarse que había quedado en la quebrada. Al final, las llantas de este vehículo de la cabina terminaron en el aire. El conductor terminó ileso, lo que fue catalogado como un verdadero milagro. La policía investiga este hecho. Desde Arequipa, informó Richard Calcina para exitosa La Bosque Integra al Perú.